Ferca comprueba que Serrat fue la razón por la que terminó su relación con Jorge Loza, irrespetuosa. Así habló Ferca de su ruptura con Jorge Loza y de Serrat, la mujer señalada por ser la causante de su separación con el actor español. Conforme avanzan los días, más detalles se van revelando acerca de la separación entre Ferca y Jorge Loza. En un principio la versión que apuntaba a Serrat como la causante de la ruptura solo era un rumor. Ahora la participante de Masterchef Celebrity habló de la situación y confirmó que la actriz de Telemundo sí fue parte de esta polémica infidelidad. La relación entre Ferca y Jorge Loza era una de las más controversiales dentro de la frándula mexicana, pero había salido a flote a pesar de las críticas. Pero no todo lo que brilla es oro. Esto se acabó en medio de los rumores de infidelidad y problemas económicos del español. El silencio se rompió y la falta de respeto está confirmada. La actriz de TV Azteca explicó que Serrat era una mujer sin clase ni respeto. ¿Quieres saber qué dijo? Pues bueno, aquí te detraemos las declaraciones de Ferca. Dice, pero mientras puedes estar seguro de que Jorge Loza y Serrat sí se enviaban mensajes y eran de esos que solo se ven una vez. Por aquello de las dudas, no querían que descubrían su infidelidad y le salió mucho peor. Dicho por la misma Ferca, Serrat sí se entrometió en su relación con Jorge Loza. No pudo dar detalles de lo que vio en la conversación de su exnovio y la ex participante de Enamorándonos, pues dijo que las fotos que se mandaban eran de esas que solo se veían una vez. Eso sí, explicó que los descubrió gracias a sus sospechas y que pidió que le enseñara el teléfono. Su intuición no lo estaba engañando. Durante el encuentro con los medios de comunicación, el participante de Masterchef Celebrity se mostró muy molesta con Serrat. Explicó que ya no quería tocar más el tema de su ruptura, pero sí se dio el tiempo de mandarle un recado indirecto, bastante directo, a la tercera en discordia. Dijo, me parece que es una mujer que no es respetuosa, ni con los medios, ni conmigo, ni con mi pareja. Me parece que no hizo las cosas como deberían de ser. Yo tengo muy claro cómo llevo mis relaciones. Tengo muy claro qué quiero y qué no quiero en la vida. Tengo muy claros mis códigos. Me encanta la exclusividad. Me encanta un amor certero. Me encanta que no me ocultan las cosas, manifestó Ferca. Ferca y Jorge Loza se hicieron pareja tras su participación en la Casa de los Famosos México. Su romance era comentado por todos, pero se veía estable. Sin embargo, las cosas empezaron a ir mal. Desde que el actor español dijo en una entrevista que habían tomado distancia porque estaban en canales distintos, ahí no se hablaba de infidelidad, pero todo detonó el pasado 20 de mayo cuando TVNOTAS decidió lanzar una entrevista exclusiva con una amiga cercana, María Fernanda Quirós. La revista de Chismes evidenció que Jorge Loza tenía problemas económicos y eso causó deterioro en la relación con la actriz. Pero eso no fue todo. El mismo medio reveló que mientras Ferca grababa Masterchef, el español se iba a engañarla con Serrat. Primero, estos fueron rumores, pero con el paso del tiempo se han ido aclarando las cosas. Ahora se ha confirmado que la ruptura se dio gracias a la infidelidad digital y probablemente física, aunque en esto último no hay una versión real o verdadera. Muchos piensan que Ferca y Jorge Loza se conocían en la Casa de los Famosos México, pero no es así. Este par de actores tuvieron su primer acercamiento en Guerreros 2020, se conocieron, pero no tenían una relación estrecha. Fue hasta dos años después, en la edición del 2022 de Las Estrellas Bailan, en Hoy, cuando fueron pareja de baile. Se acercaron más, ahí llamaron la atención por sus pasos y su buena química, pero su vínculo no fue más allá de una amistad. Fue hasta 2003 cuando ingresaron a la Casa de los Famosos y su romance comenzó. Canciones, lágrimas y mucho amor marcaron su relación, una que a día de hoy está extinta. Así que, pues bueno, Ferca sigue hablando del tema y sigue declarando acerca de que la culpable del rompimiento de esta relación, que yo digo que ya estaba fracturada por una u otra cuestión, pues bueno, culpa ella a Serrat. Pero bueno, en fin, recuerden que si quieren estar al pendiente de más información, no olviden dejarme su poderoso like, comentar, compartir y suscribirse. Yo soy Carlos Cohen, nos vemos la próxima.